La esperanza de tenerte en mis brazos Y la luna acariciándome Y tus besos Te espero Como imaginar Esperanza Esperanza La música es mi camino y... Estoy segura Lo vamos a lograr Esperanza Esperanza No todo está partido La música es mi camino y lo voy a lograr Porque tengo esperanza Y solo tengo esperanza Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Esperanza 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 La esperanza de tenerte en mis brazos Y la luna acariciándome Y tus besos Te espero Pero ¿Cómo imaginar? Esperanza 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 La música es mi camino y... Estoy segura Lo vamos a lograr 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 No todo está en un río La música es grande Y no me voy a olvidar Porque tengo esperanza Y solo tengo esperanza Lo vamos Esperanza 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 Esperanza